Buenos días niños, el día de hoy descubrimos el mundo Hola familia mis lindos niños, ¿cómo están? Una linda mañana llena de alegría compartiendo con ustedes una actividad más de Aprendo en Casa. Vamos a empezar con las recomendaciones del día que son para protegernos y cuidarnos, ¿verdad? Lavarnos las manitos con agüita y con jabón durante 20 segundos y después buscar un lugar cómodo con papá o con mamá o un familiar para ver esta actividad. Muy bien, todos listos y cómodos vamos a empezar. El día de ayer hemos dicho que vamos a conocer la región de la selva y hemos mencionado algunos animalitos en la actividad. ¿Quiénes son? Era el otorongo, el mono y también estaba el pez tiraña. El día de hoy también vamos a seguir conociendo más animales de la región de la selva. Para eso quiero que me acompañes a ver nuestro cuadro que hemos hecho el día de ayer. En este cuadro de doble entrada ya está la estación número uno que hemos hecho el día de ayer, que es mate jugando, ¿sí? Y hemos conocido también los animalitos de la región selva, como la piraña, el otorongo y el mono. Y en este día de hoy vamos a conocer la estación número dos. Y en la estación número dos vamos a reforzar descubriendo el mundo a través de los sentidos. ¿Se acuerdan las actividades que nosotros realizamos en esa semana? ¿Sí? Entonces vamos a reforzar la actividad que más les gustó a ustedes. Y en esa actividad nosotros exploramos, ¿verdad? Sonidos, también exploramos sabores, descubrimos también a través del tacto diferentes texturas. Entonces vamos también el día de hoy a conocer a través de nuestros animalitos de la región de la selva diferentes, ¿verdad? Sentidos que podemos nosotros explorar. Entonces la actividad es descubriendo los sentidos a través de los animales de la región de la selva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de imágenes. Jugando con los animales de la región de la selva. Para eso quiero que prestes mucha atención de qué sentido estamos hablando. El mono ardilla. Son animalitos que viven en los árboles más altos de la selva del Perú. La tortuga charapita. Es una tortuga acuática que se alimentan de frutas, vegetales y peces muertos. Si llegan a caer o voltearse, podrían morir. Estos animalitos, ¿con qué podemos tocarlo? A ver, ¿con qué sentido? Muy bien, con el sentido del tacto, ¿verdad? Podemos tocar, acariciar al mono y a la tortuga charapita. Ahora vamos a hablar del pez carachama. El pez carachama, cuando se prepara en un caldo, tiene un olor agradable. ¿Con qué sentido nosotros podemos oler? Muy bien, con el sentido del olfato que se encuentra en nuestra nariz. Ahora vamos a hablar acerca del sajino. Dicen que su carne del sajino es muy rica y nutritiva. Es un plato de la región de la selva. Se zancocha la carne del sajino, luego se deshilacha para freírlo. Se sirve con yuca o papa frita. Ahora, el suri es otro plato típico de la región de la selva. Es un gusano que se come en Iquitos. Es un gusano que vive en los tallos de los árboles del aguaje. Dicen que es muy delicioso este plato del suri. ¿Y nosotros, niños, con qué probamos a ver? Muy bien, nosotros sentimos los sabores con el sentido del gusto, ¿verdad? Que se encuentra en el órgano de la lengua. Ahora, el delfín, el otorongo y la boa. El delfín es un animalito acuático que vive en el río Amazonas. Dicen que es un delfín muy hermoso, ya que presenta un color rosa. Habita en las lagunas, en los ríos. El otorongo es de gran tamaño. Tiene dientes afilados y gruesos, dispuestos a triturar toda carne que se presente. La anaconda es un animal muy largo que vive en el río Amazonas. Y estos animalitos, nosotros, lo podemos observar con qué sentido. A ver, muy bien, con el sentido del... La vista que se encuentra en el órgano del ojo, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, el gallito de las rocas y el guacamayo. El gallito de las rocas se alimenta de frutas. Tiene un plumaje hermoso, ya que es de color rojo y negro. El guacamayo es un animal con plumas de color rojo, amarillo y azul. Se alimentan también de frutos y viven en los árboles de la región de la selva. ¿Con qué sentido puede escuchar el sonido de estas aves? Muy bien. Con el sentido del oído, ¿verdad? Recordemos los sentidos. Podemos tocar al mono ardilla y a la tortuga charapita con el sentido del tacto, ¿verdad? Ahora, podemos oler el caldo de la rica carachama con el sentido del olfato. Podemos saborear ese rico potaje del saltado de sajino y del suri con el sentido del gusto. Podemos observar al delfín rosado, al otorongo y a la anaconda con el sentido de la vista. Podemos escuchar a las aves como el gallito de las rocas y al guacamayo con el sentido del oído. Muy bien, niños, ¿cuántos sentidos tenemos? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hoy nuestro reto es, niños, que dibujes lo que has observado en esta actividad acerca de los sentidos. ¿Sí? Jugando con los animalitos de la región de la selva. Te invito a que lo registres en la página número 83 del libro delgado, Juega, Crea y Aprende. Me despido, que tengan una linda tarde y nos vemos. ¡Chao!